Sin duda que como expresaron es un cumpleaños especial, un cumpleaños distinto debido a esta situación que estamos atravesando desde hace más de un año y bueno, por estos momentos se está complicando tal vez un poco más lo que vemos a nivel nación. Pero eso no deja de ser motivo de que hoy cumpliendo con los protocolos estemos en este lugar reunidos para festejar los 23 años del CED. Sin duda una institución muy importante que tenemos en nuestra ciudad por el gran trabajo que hacen con quienes concurren a este lugar. Grandes profesionales que tenemos en nuestra ciudad que dedican su tiempo y su trabajo a ayudar a quienes vienen a este hermoso lugar. Que cada vez que pasamos por enfrente siempre se está haciendo algo, siempre están trabajando y bueno, sin duda que en este tiempo de pandemia se han tenido que adaptar a todo esto nuevo que fue para todos, algo distinto, algo raro de que tuvimos que acostumbrarnos. Sin duda que el evento que estaban acostumbrados a hacer, como decía Tati, no se puede realizar, pero no tiene que ser, es un motivo para poder festejar. Son 23 años que llevan adelante, que están presentes en nuestra comunidad. Desde el municipio desearles un feliz cumpleaños, un afectuoso saludo y abrazo a quienes están aquí, a quienes nos están mirando. Y bueno, ojalá que el próximo año, como dijimos cuando estuvimos hace unos días atrás en Bomberos Voluntarios, el próximo año podamos festejar los 24 años como corresponde, de la manera que se está acostumbrado. Muchísimas gracias a todos por la invitación, Tati, a todo el equipo directivo, a los profesionales que trabajan acá. Y bueno, feliz cumpleaños. El agradecimiento por estar aquí acompañando a la institución en estos 23 años de vida. 23 años que desde su nacimiento en un local prestado por el Club de Leones. Y hoy, gracias al esfuerzo de mucha gente, se ha logrado tener lo que ustedes están viendo. Sin lugar a dudas que el esfuerzo fue muy grande, como decía, de mucha gente y de la comunidad. Porque la comunidad nunca estuvo ajena a todos los que el CED pudo haberle solicitado en su momento. El agradecimiento a los profesionales que han permitido con su trabajo poder llegar a tener las prestaciones que se pueden estar dando con la calidad de servicio. Y así fue que día a día, desde aquella soñada casa propia, llegó la misma, se fue ampliando, se fue ampliando. Y llegamos a este momento donde vamos a seguir ampliando. Así las necesidades lo requieren para las prestaciones que se tienen que hacer con una mayor comodidad, con un mejor servicio. Entonces, ante la posibilidad de obtener un subsidio, ante la ley 25.730, denominada ley de cheque, se comenzó a trabajar con la señora Tatia Alfrente, un grupo de trabajo para poder realizar y poder conseguir este subsidio. Eso se fue, se dio en los comienzos de todo esto, en el mes de octubre, debido a que no había mucho tiempo para realizarlo, porque a los últimos días de ese mes teníamos que tener todo listo y presentado en Buenos Aires. Eso se logró, gracias al trabajo de ese grupo de gente. Y de allí, además, bueno, a esperar un poquitito. Y la espera no fue muy larga, porque desde el fin de octubre hasta hace unos días atrás tuvimos la confirmación de que el proyecto estaba aceptado. Y la semana pasada de que estaba otorgado. Ese proyecto, que consiste en 5 millones de pesos, va a estar destinado para la ampliación y mejoramiento de un Zoom existente. Que luego los detalles del arquitecto de siempre, del set, Horacio Ferrari, nos va a dar. Bueno, yo otra cosa no le puedo decir, un agradecimiento a todos, a todos, porque hacen posible de que esto sea la realidad que están viviendo.